¿Quién es un estudiante? Levanta la mano. ¿Qué tú eres? No, es dueña del mundo. ¿Qué tú eres? ¿Por qué eres dueña del mundo? Porque tú eres dueña de tu mundo y vas a no ser dueña de este mundo. ¿Otro estudiante? ¿Dónde hay más estudiantes? ¿Dónde hay más estudiantes? ¿Tu nombre? Y eres un genio. ¿Otro estudiante? ¿Una fémina? ¿Dónde hay más? ¿Qué tú eres? Amalia. ¿Me gusta ese nombre? ¿Qué tú eres? ¡Oh! Dueña de mi mundo. ¡Ay, Nike! Y eres también una genio, pero no se lo creen. Eres también una muy bien. ¿Y tú, Carmelo? Eres dueño de tu mundo y también eres un ser emprendedor. Muchas veces creemos que somos un individuo aislado. Le agrego un celular que lo voy a poner y lo hacen. A veces pensamos que somos un individuo aislado. Pero es importante que te quedamos claros que la capacidad que tú tienes dentro no tiene líneas. No tiene líneas. No tiene líneas. Así que, por favor, ponganse en el pie. Ahora, ¿tú el mundo qué anda? Repite conmigo. Yo. Yo. Mi nombre. Soy dueño de mi mundo. Soy dueño de mi mundo. El futuro será lo que yo logre crear. Tengo el talento. Tengo el conocimiento. Tengo las ganas. Tengo las ganas. Y mi futuro va a ser de éxito. ¡A teme de éxito! De éxito. De éxito. De éxito. De éxito. De éxito. ¡Así me ayude Dios! ¡Así me ayude Dios! ¡Amén! Gente linda, aquí hay mucha energía, Chivas. Déjame compartir contigo una tendencia rapidito. Mucha gente que le preguntan cómo está Puerto Rico y que te dicen... ¿Qué será el ejercicio? ¿Cómo está Puerto Rico? ¿Cómo está Puerto Rico? En conclusión, el nombre de Puerto Rico está en su mejor momento por la cara de ustedes. El idiograma chino que es crisis, y hay mucha gente que dice que es crisis, estamos en crisis. El idiograma chino se divide en dos cosas, una, peligro, y la otra, oportunidad. Un lado es peligro, crisis, por un lado es peligro, y por otro, oportunidad. Así que nosotros nos vamos a encargar de utilizar, ¿qué? Las oportunidades. Lloviendo todas las medidas de pata que hizo mi generación, los veo a ustedes y yo sé, yo sé, yo sé que el futuro va a tener. Entonces, yo lo sé, yo lo sé. Esta es la primera vez en el planeta que vemos cinco generaciones coerciciendo. cinco y pensamos diferente lamentablemente a medida que los años van cayendo tú quieres que el futuro sea igual a como era tu pasado pero el futuro no regresa si pierdas el pasado no regresa el futuro no lo define nadie y el futuro está en tus manos Puerto Rico va a ser tan maravilloso como tú lo haces así que yo voy a compartir contigo una tendencia una tendencia que están pasando una tendencia vamos a hablar de esto hace 25 años no había celulares lo que había en el grande de una madre le funcionaran solamente en el parque que pasa la gente no sé por qué hoy si yo te quiero castigar te quito el celular por medio y no puedes tirarte el servicio un joven me dijo los otros días que me quedé encantado me dice yo le pregunto ¿por qué te retratas tanto? y me dice porque si me doy documento no estoy viniendo ¡uh! ¡toma! ¡pa' que goce! hace 25 años no había computadoras como las que usas ahora en tablet el módulo lunar que llegó a la luna en ese sentido tenía la capacidad de computación de un acacio hoy en día y si esa gente llevó a la luna con un acacio ¿cuánto tú puedes no ver? ¿cuánto tú puedes no ver? imagina o piensas en posibilidades pero lo más importante es que tengan la actitud déjame compartir contigo unas tendencias la primera tendencia que estamos vistos es el regreso a la familia de los 70 antes de los 70 había abuelita abuelito papá mamá tío prima prima hermano y en una familia que todos se preocupaban por todo luego de los 70 empezamos a esparravar que ahora estamos volviendo a que si graduaste y vuelves a casa yo le conozco ya para que si uno se graduó que si se nos informó que es una libertad muy presidencia en Estados Unidos consiguió un cáncer abajo en Puerto Rico y lo primero que encontró fue un cuadro un televisor y una nueva cama oye si no te tienes que ir a casa los viejos que te dan comida no te vayas no te vayas invierte tu tiempo energía y dinero en crear cosas nuevas ¿quién te va a planchar la ropita? ¿quién te va a hacer el caldito gallego como a ti te gusta? ¿cuarto funguito? ¿con churraquito? quédate la segunda tendencia y volvemos vamos a ver familias de todo tipo que chulo diversidad maravilloso y vamos a ver las familias que en día y vamos a ver el grupo de familias apoyándote a ti para que tú logres lo que tienes en mente pero lamentablemente los padres muchas veces yo soy padre gracias a Dios tengo una maravillosa hija de 25 años tiene mal gusto este cambió su madre y tengo dos parones lamentablemente los padres tratamos de que nuestros hijos ocumplan nuestros fracasos o logren nuestros errores pero es importante que entiendan la identidad del individuo se basa en tres cosas en el ser en el hacer o en el ser si tú me preguntas a mí ¿quién yo soy? yo te voy a decir que yo soy un ser espiritual viviendo en experiencia yo me defino por el ser hay gente que se define no, yo soy abogado yo soy ingeniero yo soy tu amigo se define en poder hacer y hay gente que se define por el ser no, yo soy un empresario de un Porsche 930 de una diara con dos motores bólvora la realidad es joven líder estás aquí porque eres líder si tú logras nutrir el ser todo lo que hagas lo vas a hacer bien y si todo lo que haces lo vas a hacer bien vas a el problema es cuando queremos tener antes de hacer y antes de ser así que aprovecha esta edad maravillosa estás igual tú y no importa que mal de vez en cuando si no, no disfruta y saca del máximo pero sobre todo nutre tu ser porque si tú nutres tu ser nada te va a meter la otra tendencia que estamos viendo es que la tecnología dominará dominará todo el que hacer de la vida ya hay carros que veremos que operan sin necesidad de que yo los opere tú te imaginas un viernes por la noche que yo le llegaría llevar a la casa que tú puedas llevar a la llegar a tu casa y le digas a la vaquera tuya agüita tibia con poco el pan de chery y mi patito amarillo la tecnología cambiará tu vida al punto la otra tendencia es que el exceso de información vivimos en una época de información y como dijo el exceso de información va a requerir nuevas plazas acuérdate es la industria de movimiento administración y distribución de información vamos a necesitar gente que maneje contenido gente que maneje redes gente que maneje software gente que maneje hardware la tecnología va a dominar tuya bueno, la universidad de Estocolmo en este momento está desarrollando un traje sensorial quiere decir que yo no puedo ir para los ángeles mi esposo se puede ir para Nueva York y podemos tener una relación sexual con el más pobre cierto 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 el problema es cuando lo mandas al hombre vamos a ver una sociedad de extremos y aquí es que tenemos que ver vamos a ver un pedazo de la población que está altamente insertado en la tecnología y vamos a ver un pedazo de la población que está altamente nos toca a nosotros apoyar a los escarabores acuérdate hace 25 años ya han vencido en el teléfono público en Puerto Rico ¿dónde están ahora? y si funciona es un mirado la otra tendencia que van a ver es una sociedad multilingüe se espera que para el 2050 tú no tengas ni que saber ni leer leer y escribir la tecnología de leer y escribir tú escribes para guardar información lees para retrotraer información pero si yo le digo a mi padre muéstrame las siete maravillas del mundo antiguo a mi padre te enseña el colozo del gol el faro de Alejandría la gran pirámide de Israel se supone que yo no tenga que aprender el idioma porque yo no tengo porque yo me tomo mi tiquiburo aquí y te pones tu que chinchin system acá y yo te digo konnichiwa y tú me dices y nos estamos entendiendo ¿cómo estás? muy bien ¿tú qué tal? y nos hablamos y nos entendemos y vas a poder hablar con cualquier persona en el mundo con cualquier persona en el mundo si necesitas aprender el idioma la tecnología te va a ayudar a esto yo estuve hace muchas lunas atrás muchas en el centro de comunicaciones más grande del mundo el basco y vi una presentación que me impactó era esta mamá con su hija y ella se iba a casar y de momento ella le dice ¿te quieres probar el traje en la vida? y de momento en la pared aparecen diferentes trajes de mano próxima 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 hasta que llega uno y al base se miran con esta cara de complicidad de madre y hija y ella le dice ese es el que me gusta pero no me gusta el tocador y ella le dice a la pared que en una pantalla se le dice ¿cambiamos el tocador? y se lo cambió y ella le dice ¿no lo tienes un colorcito un poquito más activo? y ella le dice sí y cambió y la mamá le dice a ella métela y de momento aparece la imagen de ella y la imagen de la pared como el traje del niño y la mamá le dice recuerda que estás abriendo y de momento y de momento ¿cuánto vas a bajar? voy a bajar cinco días y de momento se perdujo y cinco días y le da una sonrisa a la madre y le dice me lo canto y la mamá dice ¿lo quieres? no es lo que sí le dijo la pared la pantalla de la pared procesala y la pantalla dice lo que sí dirá me lo ponen jamás jamás pienses que hay limitaciones en la tecnología las únicas limitaciones son puntabilidad puntabilidad lo próximo la sexta tendencia los nuevos profesionales se prepararán para múltiples empleos gente trabajar 30 años en mi época en mi época mis padres me enseñaron tres valores tres valores número uno hay que bajarse en mi punto de acción el éxito viene antes del puesto dos no asumas bien consiguete un trabajito de gobierno y te metes 30 años si posible en el día de hoy pero la realidad actual es que en tu vida profesional en tu vida profesional tú vas a tener 10, 20 si es energía eléctrica ya hago en tu vida profesional vas a tener múltiples trabajos y te tienes que preparar no para educarte sino para mantenerte educado cada 18 meses se duplica la capacidad de profesión no es educarte es mantenerte educado yo tengo un gran amigo que se llama Rafael Ramos él se graduó Magna Cum Laude de la universidad en 1970 en ciencias de computador ¿cómo está tu conocimiento actual? ¿un computador? como dicen cada año orzoleto séptima tendencia los nuevos profesionales se transformarán en empresarios el empresario no es importante así que esté pensando coquetea con la idea de llegar a tener tu propio tiempo coquetea con la idea de tener tu propio tiempo la otra tendencia es las nuevas generaciones serán estudiantes permanentes disfruta de aprender no porque tienes sino porque te gusta sé curioso la próxima tendencia es que vamos a volver a los valores de antes hay unos valores que hay que enseñar y yo sé que ustedes se los van a enseñar a la próxima generación la personalidad se formó en los primeros 6 a 7 años de vida porque tú de hoy se formó en los primeros 6 años de tu vida si yo no te enseñé en los primeros 6 años a ser ordenado vamos a sacar los rubetes 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 yo no puedo pedir que ahora a los 18 que tengas el cuarto de todo así que quiero quiero terminar pidiéndole un gran favor yo quiero que me digan que ustedes son que Dios no fatiga vamos a sacar Gracias.